El festival de los siete mares que empieza su primera emisión este año cuenta con la maravillosa presencia de la señora doctora de la medicina de Colombia de un malo luchado por si no lo conocemos. Y luego estamos acá con Julio Pérez y la Zanita. Julio Pérez, Julio Pérez, Mauricio de Varejo y el grupo de Máster de Sabores y Comfortos, la nombre de Chica de Uruguay y Pedro Pablo Balanza, el director de la municipalidad de México. Yo pertenezco a María del Parque, pero también a ese gran convivente que habla la lengua española. Para mí yo siento un placer que en este momento me hayan invitado a venir aquí a Perú. Porque nosotros manejamos una filosofía que estamos muy cerca, pero demasiado lejos. Hace 50 años yo conocí a la señora que dirigía el grupo Perú Negro que se fue a visitar a Colombia, Victoria Santa Cruz. Con mi colegio de Santa Cruz, Consuelo Santa Cruz y la señora Victoria Santa Cruz. Conocí un poco de la cultura privada. Entonces fui con Sanabaca. Luego escuchando a mi mujer este trabajo que hizo allá en España con Paco de Lucía. En España, donde en este momento en la música tradicional de los bailes cantados, de cante hondro y de baile, está el cajón que es el mundo de esta región. Para mí realmente en este momento estoy de incógnita. Estoy aprendiendo una o un soncito para cantárselo a que ustedes se ven. Porque creo que me corresponde, porque vienen los asentamientos negros y me quedaría mal si yo no les cantaba como somos hijos de aquí. No sé qué ritmo será, me tienen que enseñar. Porque estamos cerca, pero no quiero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque ustedes saben de la cumbia, pero conocen la cumbia, pero la cumbia comercial. La cumbia, el raízal ustedes no la conocen. Conocen el chucuchu. Mato, nosotros tenemos Mato allá en Borumia. Resulta que esos son bailes cantados. Si nos vengan aquí, que escuchamos las reales y la relación de que hacen un tibetín a través de sus instrumentos. Las gemas y las consuelas son bailes cantados. y si no hay para el confortante, en el espacio, los atreces se los acaba pasando en el espacio. Todos nosotros no tenemos nada con la influencia de los países que nos han dado en cuanto a los poderes cantados. Eso es porque no hago solamente que lo hago con la influencia de mi región, en el caso de la área de la región nuevamente, la origen de San Juan, y también tenemos más que todo con la influencia en dineros, mentirado también por la ciudad.